A pocas horas de ganar Masterchef, el actor blanqueó su relación con el pintón español, de la que mucho se venía hablando en los últimos días. Desde comienzos de semana todo el mundo quiere saber quién es él. Se sabe, claro, que cuando hablamos de él estamos refiriéndonos a José Navarro, el galancito español que le robó el corazón a Gastón Dalmau, el campeón de Masterchef Celebrity 2. A pesar que el ex-redébil de White no habló del tema en público, paparazzi pudo reconstruir la historia de amor. Pero ahora, ya campeón, llegó el turno de su palabra. Algo dijo en el vivo de Telefe, pero ahora se largó con todo. El apoyo estuvo siempre, desde un principio. El tema es que se iba estirando mi regreso, y cada vez veía más lejos mi casa, mi estudio de música. Si bien acá estoy cómodo, mi vida no está acá. Gracias a Dios, las comunicaciones de hoy en día permiten estar en permanente contacto, aseguró. ¿Cómo sigue tu vida ahora? Le preguntaron. Y allí fue cuando abrió su corazón para Navarro. Estoy averiguando para ver cuándo puedo hacer la beca que nos ganamos. También estoy teniendo algunas charlas con Telefe para seguir trabajando con ellos. Pero mi plan ahora es volver a mi casa de Los Ángeles. Y allí lanzó su plan inmediato sobre su chico. La idea es ir de vacaciones, descansar, hasta que termine el verano allá. Me esperan mi perro, Roger, y José, mi pareja. Cuando hablo de mi familia me refiero a ellos. Desde hace un par de años, Dalmau vive en Los Ángeles, en la zona de West Hollywood. En los Estados Unidos se encuentra trabajando para la industria del cine y, desde la producción, fue parte del equipo de Marvel y trabajó con Scarlett Johansson, por nombrar a una celebrity. Estoy feliz por lo que logré. Jamás me lo hubiera imaginado. Sentí el amor de la gente, descubrí a un nuevo público. Otros se habían quedado con un personaje. Ahora me conocieron a mí, me vieron enojarme, reírme, llorar. Me descubrieron. Acá no actué, no hice un personaje. El premio es llevarme el amor de la gente. En las redes hay mucho odio pero yo siento que hay poco hacia mí, contó el actor tras consagrarse en Masterchef. Llegué el 4 de diciembre y no me pude volver más a mi casa de Los Ángeles. Había pautado que a la mitad del certamen me iba a ir una semana, pero por la cuarentena que tenía que hacer a mi regreso no se podía. Entonces me quedé, dijo Gastón Dalmau sobre sus días lejos de José, su novio.